NUEVA YORK NUEVA YORK Bueno, hemos llegado a NUEVA YORK Ahora mismo estamos en el aeropuerto de John Fido ¡Qué motorizaje! ¿Qué te dan cuando tú llegas? ¿Cuántos son? ¿Cuántos lleváis? Como 150 kilos Lo hemos metido en el coche y aquí estamos las tres Y todo bonito, tenemos una gira maravillosa que empieza ya Tenemos esta tarde unas pruebas de sonido Hemos quedado con unos coreógrafos de aquí de NUEVA YORK Me van a enseñarles unos pasos Con Stuart Stuart y Dennis Son una pareja argentina maravillosa Que han trabajado con Nacho Duato incluso Y con Cristina Aguilera Y con Cristina Aguilera y Jennifer López Que ha sido el último coreógrafo de Britney Spears Que nos gusta mucho la Britney Spears de ahora Nos gusta mucho la Britney Spears Y estamos en Nueva York Estamos en Nueva York Estamos en Nueva York Que es el país de la libertad Por los cojones Y este es un país en el que Espérate, pegate que no sale Hay que... perfecto este plano Hay que respetar mucho Hay que dejar propinas por todo Eso es muy importante Vamos a hacer una conversación Por ejemplo ¿Quieres que te cambio? Por ejemplo, que tú acabas de cambiar dólares ¿Qué tienes que decirle? I get change Bueno, algo así Exactamente Si tú le dices Can you change me? ¿Qué significa? ¿Me puedes cambiar? Por ejemplo, entonces no vale El dólar estaba a 1,48 Devaluadísimo 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 Es una mierda Un dólar Una mierda 300 euros y te dan 409 dólares Bueno, 300 euros con 22 céntimos de euro Qué fuerza 300... 400 dólares te dan Por 300 dólares Ya, de Harlem ¿Cómo vamos a ver la estación? Este taxi O muy bien, este taxi Este taxi nos va a costar 49... Entre 45 y 49 dólares ¿Qué al cambio sería? Mmm... Pues mira, a ver... Pues como... 30 euros Aproximadamente unos 32,25 euros Super barato Si me cuesta a mí eso en Madrid De la T4 Que me va a... Y vamos, 4 personas cargadas como cerda Que llevamos unas maletas Que no es normal Cosa que es importante para la gente Porque bueno, esto es un vídeo didáctico Que nos va a encargar el Ministerio de Cultura No, es para la gente que nos va a salir en su vida de España Porque oye, que hay que salir Mira, son las 21.49 horas en España En España Y aquí son las 3 y 49 O sea que son... Las 4 menos 10 de la tarde Fíjate Ese dato me sirve a mí Para qué? Para mogollón Te da un mensaje recibido ¿Qué te pone? En Nueva York me pone Roaming Info para realizar llamadas internacionales de Estados Unidos Demes marcar 011 Seguido del código del país y el número de destino Por ejemplo, a España 01134 ¿Y por qué 011? ¿No es 00 siempre? No, pues es 01134 Ese rubia El atasco El atasco Atláfic Jam El atasco The traffic jam El atasco El atasco Hello, darling. You are beautiful. You are beautiful. ¿Quieres venir a casa? ¿Cómo sería que te vienes a casa? Hello, darling. You are very nice. ¿Vale? You want to come my ham. Bueno, para morir más ham de jamón. ¿Quieres comer mi pierna? Para pesar. Luego ya se va animando la cosa, pero de momento vete comiendo mi pierna. Sí, yo le... Eso era entendido. Quieres comerte mi jamón. ¿El jamón York? El jam y el jam. Cómete el jamón York, cariño. Bueno, hemos pasado de traperlo camayot, que es una especie de chicharrones mallorquines, porque no se puede pasar a cerdos. Pero yo he traído unas judiones. ¿Faves? He traído 3 kilos de faves buenísimas. Y luego he traído camayot. Y ya no me quería reír de armar, porque es que yo sé que estoy fichada. ¿Y cuándo vas a hacer las faves? Y las faves yo no sé hacerlas. Yo las he traído y se las ha dado algunas. Yo no he hecho más de mi vida. No hace falta. Vamos a hacer nuestra cámara. Mary Jo Peláez añade, es posible hacer faves en Nueva York sin punta de jamón, sin chorizo. Mary Jo, cuéntanos cómo lo harías tú. Bueno... Es que no sé. Bueno, Mary Jo, no se sabe. Mary Jo, no se sabe. Mary Jo, no es una galería de arte. Es muy artista, pero de arte. No de cocina. Mary Jo... Mary Jo Wayne está presentable. Pero la presentaremos. Pero ella es que le enseñó a cocinar a cómo se llama este Reina Sofía, amigo nuestro. Sí, al... Tú y al súper amigo nuestro. Sí, que lleva la calcilla. Sí, que lleva la calcilla. Sí, se lleva la calcilla. Sí, se lleva la calcilla. Mary Jo Peláez enseñó todas las recetas que hay en el Reina Sofía, en la carta, son de Mary Jo Peláez. Sí. Gracias.